no nos estamos conectando ahí no un segundito que se me nos estamos conectando se me acoplo esto muy bien estamos ahora sí con la que yo pongo nuestra placa estamos con todo lo que hicimos cosas estoy ahora sí ahora sí ahí le puso selina el link de youtube y ya arrancamos me pongo a grabar ahora aquí muy bien chicos ahora sí vamos a empezar denme un segundito que arrancamos de esta manera porque así va a empezar este 2022 cómo va a empezar con un feliz año es nuestra primera actividad recién les comentaba en la previa estoy emocionadísimo realmente porque empieza el año parece un tonto pero bueno realmente estoy muy contento estaba entusiasmadísimo con empezar y tenía muchísimas ganas hoy domingo encima en dos de enero acá estamos empezando una gran actividad académica que vamos a esforzarnos por que sea importante para todos ustedes que les sirva y que les sirva y que les sirva y mucho bueno quiero saludar dos países que me acompañan que es el la academia en sí la academia del ecuador y la academia de chile la y la academia de ecuador y la academia de chile realmente van a transitar no solamente este seminario gratuito sino también el curso no porque bueno esta es una previa de un curso pero no vamos a hablar del curso todavía lo que sí les digo a todos antes de empezar quédense hasta el final como hemos dicho todo el año pasado porque porque al final van a tener una sorpresa los que se quieren así que disfruten de este seminario gratuito este seminario que empieza ahora quiero realmente arrancar este domingo 2 de enero contándoles un poco primero dónde estamos estamos en un seminario gratuito que vamos a ser varios a lo largo del año este es el primero de hecho les digo ya rápidamente mañana ya hay otro pero ahora ahora vamos a hablar después de eso en esta previa de un curso instructor de musculación que es internacional ese curso va a comenzar mañana pero todo eso va para después quiero realmente ahora regalarles información porque eso es este curso es información este seminario es información de regalo para ustedes bueno vamos a empezar entonces con esta información de regalo este que es el instructor de musculación es trabajar en en el área en el área de la musculación valga la redundancia el área de la musculación trabaja el aparato osteomuscular obviamente porque osteomuscular hueso músculo en todo lo que son hizo todo lo que son sus movimientos todo lo que es su trabajo que tiene que ver con diferentes ejercicios los ejercicios en este en este seminario en el curso si están apuntados a la musculación están apuntados al mundo del gimnasio de eso se basa un poco y se trata el seminario y el curso bueno nosotros para empezar a hablar y a meternos tenemos una posición que se llama anatómica que es lo que ven acá esta foto que ven acá qué significa qué hace esta foto qué tiene que ver esta persona más allá de que bueno obviamente estamos viendo sin la piel pero bueno qué es lo que hace esta persona es una es una posición que tenemos para analizar distintas partes del cuerpo nosotros en realidad vamos a usar esta posición no solamente para poder analizar y aprender distintas partes del cuerpo que eso se verá luego y se verá en algo más extenso pero en este seminario lo que vamos a hacer es para entender que con diferentes planos nosotros podemos y ya les empiezo a dibujar con diferentes planos como por ejemplo espero que me salga más o menos bueno más o menos es una línea imaginaria que divide el cuerpo en dos en dos hemisferios un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho en esos hemisferios se van a poder distinguir ciertas cosas que no deberían ¿por qué? porque se supone que de un lado tengo que ser igual al otro tenemos dos hombros, dos bíceps, dos pectorales tenemos dos cuádriceps, dos extremidades superiores e inferiores todo partido por la mitad lo mismo no de órganos internos sino la parte osteomuscular lo estoy diciendo lo mismo desde la cara posterior o sea la figura de atrás pero acá van a aparecer ciertas cosas, ciertos problemas como por ejemplo ¿cuáles? si yo tengo una pierna más grande que la otra, si yo tengo un brazo más grande o más chico que el otro si tengo un hombro más levantado que el otro de espalda por ejemplo que tenemos de espalda si tenemos más grasa en un glúteo que el otro diferente si tenemos más más grande una pierna que la otra vista de la cara posterior si tenemos la columna que de hecho acá se ve, no sé si lo llegan a ver la columna levemente inclinada hacia un lado o al otro que eso es una patología de la columna bueno en fin todas esas cosas se van a analizar en este corte que le hacemos a un alumno nosotros sin imaginario pero para poder entender o una persona, no importa ese alumno o no o a nosotros mismos para poder entender si tenemos similitudes que sería lo lógico o tenemos diferencias si hay diferencias, simple tenemos que corregirlas ¿cómo se corrigen este tipo de diferencias? trabajando más el lado malo que el lado bueno podemos llamar lado malo al lado que tiene algún tipo de diferencia todos piensen, todos hay 328 personas adentro del Zoom más los que tengamos en YouTube que no lo conecten realmente miren, todavía estoy disperso con el inicio estoy como de vacaciones yo bueno nosotros tenemos diferencias todos piensen para adentro hay diferencias entre una pierna y la otra tengo diferencias entre un brazo y el otro o no las tengo eso es importante todos vamos a tener cierta diferencia y cómo yo puedo entender acá estamos ya tenemos 100 personas en el YouTube muy bien, muchas gracias por la comunicación ¿cómo podemos nosotros entender cómo podemos entender estas diferencias? ¿saben por qué se dan estas diferencias? fácil si yo por ejemplo entreno si entreno o no entreno si no entreno estas diferencias se van a dar porque yo siempre si agarro un vaso lo agarro con la misma mano si yo cargo un bebé lo voy a cargar con el mismo brazo si yo doy un paso inicial lo doy siempre con el mismo pie si subo una escalera si tengo que patear una pelota si tengo que hacer cualquier gesto deportivo o no va a ser con un hemisferio más que con el otro eso termina marcado termina marcado les digo y les pido disculpas no voy a leer los mensajes porque tengo una exposición larguísima así que no se maten en escribir porque la verdad no les voy a poder responder en este caso porque tenemos una exposición larguísima y este es un seminario gratuito donde no hay interacción con ustedes sepan disculpar bueno, sigo explicando entonces, si no entrena y pasa esas cosas siempre va a haber un hemisferio que toma más posición corporal que otro que está mal ¿por qué? porque después con el tiempo va a haber modificaciones estructurales ósteos sobre todo de la parte de huesos que van a hacer que tengamos algún tipo de problema en la larga pero bueno y si yo entreno y tengo un brazo más grande que el otro si tengo más grasa en un glúteo que en el otro si tengo más fuerza y más músculo en una pierna que en la otra significa que estoy entrenando mal ¿escucharon eso? estoy entrenando mal si yo tengo una pierna que puedo hacer 15 repeticiones y con la otra 10 tengo una diferencia enorme entre una pierna y la otra no es una repetición o dos que ya sería una diferencia importante así que ojo con eso todas esas diferencias tenemos que corregirlas ¿cómo se corrigen? voy medio rápido porque la verdad que es larguísimo esto que vamos a hacer hoy ¿cómo se? tenemos videos tenemos de todo ¿cómo se corrigen? se corrigen con ejercicios unilaterales dándole trabajo a la parte más débil a la parte que podía hacer menos repeticiones a la parte que tenía más grasa también así que bueno esa es una tenemos otro formato que perdón ahí voy ahí tenemos otro formato que es el corte que es un corte que se da así miren es así de acá para allá es un corte que va a cortar el cuerpo en la parte frontal y en la parte posterior se llama frontal o coronal ese corte y vamos a tener toda la parte de atrás y la parte de adelante perdón la parte de adelante y la parte de atrás tiene que haber similitud más allá de que los músculos sean diferentes en un lugar está la espalda en un lugar está el pectoral en un lugar está el bíceps en otro el tríceps en un lugar está el cuadro el cerebro esquiotibial son músculos antagonistas pero tiene que haber similitudes ¿por qué? porque tiene que haber cierta proporción y a veces hay como una desproporción proporcionada entre los músculos de la parte de adelante y los músculos de la cara no puede ser que tengo un bíceps muy trabajado y un tríceps no no puede ser que tengo y hay relaciones reales el tríceps por ejemplo tiene que tener un trabajo que tiene que ser en un 60% contra un 40% del bíceps ahora lo vamos a explicar después lo explicamos eso lo vamos a explicar en el curso aquí quiero mostrarles un montón de información chicos así que vamos a ir un poco rápido traten de absorber todo esto va a quedar grabado este seminario para que lo puedan volver a ver realmente la idea es que ustedes aprendan y mucho bueno lo mismo lo mismo con el cuadro el cuadro debería tener el doble de trabajo de la izquierda pero exacto pero no todo el trabajo y nada de la izquierda y así sucesivamente en el caso del glúteo el glúteo tiene que tener un trabajo entre en mujeres entre glúteo e isquiotibiales tiene que tener dos tercios del trabajo con respecto al cuadro recién yo dije que el cuadro le gana al isquiotibial dos a uno pero el isquiotibial y el glúteo en las mujeres le gana tres le gana tres a perdón 60% contra 66% contra 33% a la parte de adelante así que ojo con eso esas son proporciones que deberían darse y muchas mujeres entrenan como un varón hacen mucho quadriceps y capaz después hacen unas estocadas y con eso no la mujer tiene que empezar su entrenamiento desde la cara posterior y después tenemos otro plano otro plano que el otro plano es un plano que se llama transversal este plano transversal va a ser va a dividir el cuerpo entre la parte de arriba y la parte de abajo y tiene que haber proporción es como un poco más simple vieron que por lo general los varones les gusta entrenar mucho arriba y poco abajo a las mujeres les gusta entrenar poco arriba y capaz mucho abajo hay que tener cierta proporción porque el cuerpo es uno de hecho fíjense que visto de esa forma son dos partes que tienen que tener similitud así que bueno eso es un poco lo que tenemos que encontrar estética y a nivel desde el entrenamiento desde el entrenamiento bueno tenemos después les cuento que les resumí el curso son 12 clases cuatro clases son son teóricas así que les resumí las cuatro clases teóricas en una placa cada una y después vamos a ver los videos que son las otras ocho clases tenemos una biblioteca enorme y este año muy renovada hemos cambiado bastante bueno armado de rutina de eso se va a tratar la clase la clase número 4 en el curso de 12 pero bueno no importa nosotros en nuestra charla gratuita tenemos esta nueva rutina y tenemos varias partes importantes una es la entrada en calor la entrada en calor siempre va a ser el inicio de la actividad son los primeros minutos por lo general toman algunos minutos diez minutos cinco sería más exagerado más de diez pero bueno hay diferentes formas de entrar en calor en la musculación porque no estamos hablando de otra cosa que en la musculación usamos por lo general el método de usar el ejercicio inicial con menos carga son series de aproximación eso es por lo general lo que hacemos esa es una forma de entrar en calor bastante normal en el mundo de la musculación se puede también entrar en calor desde el stretching se puede entrar en calor desde el aeróbico se puede entrar en calor desde la movilidad articular se puede entrar en calor desde diferentes rutinas semimusculares semiaeróbicas saltos pero hay diferentes pero por lo general la musculación ya les dije la que más se usa o la que se tiene que usar obligatoria porque si yo voy a hacer sentadillas de 8 repeticiones no voy a poder entrar con una carga para hacer 8 no voy a poder entrar a hacer mi primera serie de 8 porque realmente va a haber un problema para eso existe la entrada en calor después tenemos el desarrollo el desarrollo tiene que ser de 45 minutos el desarrollo es lo que hacemos lo que vale ¿por qué lo que vale? la entrada en calor no vale vale pero no vale como efectivo ¿por qué? porque la entrada en calor va a carecer de intensidad va a carecer de efectividad es solamente movimientos previos para lo que vale es el desarrollo de 45 minutos a casi una hora y media de actividad incluyendo hasta la parte aeróbica ¿qué significa esto? no hay que sobrepasarse en la cantidad de actividad física ojo con eso por varios motivos le explico rápido uno nosotros tenemos los picos o los niveles de testosterona que es la testosterona la hormona justamente que hace que el entrenamiento sea valedero los varones tenemos más testosterona que las mujeres esos picos de testosterona una hormona anabólica por excelencia esos picos de testosterona a los 45 minutos del entrenamiento están en el máximo después empiezan a caer en picada por ejemplo después tenemos que organizar los grupos musculares depende de objetivos soy una persona que quiero entrenar un par de veces por semana capaz voy a hacer una rutina full body que es o que es este que es este de todo entero puedo dividir por grupos musculares como se hace capaz este una persona que le gusta la musculación y que trabaja por separado un día te toca pectorales otro día te toca glúteos otro día te toca cómo se divida ok vamos a mostrar eso también pero eso queda para el curso para esta clase que tenemos mucho por ver chicos entonces puede ser rutina entera puede ser dividida por partes se le suma el aeróbico después tenemos los ejercicios los ejercicios por lo general de 2 a 3 para los músculos más chicos ¿por qué? porque necesitan menos energía para cansarlos es una palabra que me gusta usar siempre y para los músculos grandes 4 o 5 depende depende de muchas cosas depende de la intensidad con la que entrenemos que es la intensidad nivel de esfuerzo depende el nivel nuestro podemos ser principiantes y con poquito ya hicimos mucho podemos ser avanzados y necesitamos un poco más de actividad para poder realmente depletar que es vaciar esos músculos de energía o podemos ser avanzados y no entrenar muy largo si sabemos entrenar muy bien ahora vamos a hablar un poquito de eso después tenemos la cantidad de series ahí es más fácil pueden ser 3 4 ¿por qué las series son 3 o 4? ¿vieron cuando dice 3 de 15 4 de 15 3 de 10? bueno ¿por qué son 7 3 o 4? eso es medio fácil ¿por qué 2? como un poquito 5 es como demasiado voy a explicar esto en una primer serie en una primer serie entras en órbita te cuesta la primer serie porque tenés que habituarte al ejercicio la segunda a veces es más fácil que la primera la segunda serie a veces es más fácil que la primera porque ya te habituaste al ejercicio no te costó la tercera ya puede ser definitiva sobre todo si sos principiante y demás y si no la cuarta es la definitiva ya 5 es como demasiado porque no se olviden que después viene otro ejercicio vieron que arriba decía de 2 a 3 para los músculos chicos de 4 a 5 para los músculos grandes después están las repeticiones como dice ahí todo un tema y con variables bueno vamos a dar algunas claves las repeticiones pueden ser a ver según según la la fisiología entre 10 y 15 se encuentra la hipertrofia que es la la hipertrofia el progreso es una palabra en la cual me encanta la hipertrofia ¿por qué? porque la hipertrofia a veces confunde a todo el mundo una chica no quiere hacer hipertrofia pero quiere tener la coladura ¿saben qué es tener la coladura? hacer hipertrofia el proceso fisiológico es el mismo ah no pero hipertrofia no es tener no, no, no es lo mismo hay dos procesos nada más uno es destruir grasa y el otro es construir músculo así de tonto y simple ese es el mundo del fitness se resumen dos cositas destruir y construir no hay más que eso ¿cómo construyo músculo? a través de varias situaciones ¿cómo destruyo grasa? a través de varias situaciones y nada más ¿se puede hacer las dos cosas a la vez? desde luego no es que primero toque hacer una y después la otra bueno entonces las repeticiones entre 10 y 15 andaba diciendo por ahí pero a mí me gusta hacer 6 y yo entreno pesado y bla bla está perfecto yo les voy a contar un par de cosas si vos todo lo que vos hagas de 10 repeticiones vas a lograr progreso punto todo lo que vos hagas de 8, de 7, de 6 repeticiones vas a lograr progreso con el coste de que tus articulaciones van a sufrir el proceso ¿logro progreso con 6? sí ¿logro progreso con 7? sí ¿logro progreso con 8? sí ¿con 10? sí ¿con 11? sí ¿con 15? también pero cuanto más me acerco a menos de 10 más coste voy a tener y les voy a contar algo obviamente muchos son jóvenes muchos no ven esto que yo estoy contando pero me considero un privilegiado de tener 48 años y poder entrenar de la misma forma que si fuera un niño ¿por qué? porque mis articulaciones y todo lo que conlleva los tendones músculo, hueso y su unión que es el tendón me permiten poder entrenar de una forma normal ¿por qué? porque no tengo problemas articulares debido a que me cuidé mucho tiempo con esto ¿qué hace entrenar 6 pesado? no, pero 6 pesado con eso sacás volumen no es así no funciona así les voy a decir más para el torso 10 repeticiones es el número perfecto para las piernas les diría que entre 10 y 20 es perfecto 15 es el ideal después seguimos con esto aparte en febrero va a haber un curso hipertrofia aparte para que también lo tengan presente bueno la vuelta a la calma sería el final el armado de la rutina porque obviamente existe nosotros en musculación a veces terminamos de hacer nuestra última serie y decimos listo listo ustedes son genios muchas gracias ahí me dicen desde Jujuy Argentina por el YouTube eso bueno la vuelta a la calma es a veces un varón termina y se pone a hablar con la recepcionista del gimnasio un varón agarra su batido de proteína se lo toma y se va a la casa pero la vuelta a la calma existe y es justamente pulsaciones elevadas volverlas a encaminar es volver a aterrizar ese avión el entrenamiento es despego un avión en la entrada en calor me mantengo en el desarrollo y aterrizo en la vuelta a la calma debería existir bueno vamos a pasar ahora a esta placa esta placa esta placa tiene varios puntos realmente quise armarla esta sería otra clase teórica que es la de entrenamiento una es la de armado rutinas y demás esta es la de entrenamiento así que la quise resumir con estas ocho preguntas que vamos a tratar de responderlas brevemente y de una forma simple para poder avanzar pero para que puedan todos llevarse algo hoy de este curso espero que les vaya gustando este seminario bueno la primera dice que es el fallo muscular y la puse primero porque justamente todos todos piensan o todos entienden el mundo del entrenamiento con pesas por el fallo muscular si no vas al fallo muscular no pasa nada vamos a explicar un poco esto que es el fallo muscular el fallo muscular es la incapacidad de poder completar una repetición más que significa hago mis repeticiones cuando no puedo completar una más ese es el fallo muscular el fallo muscular no es una persona que venga y te toque la barra y te la complete y haga tres cuatro con vos eso es que pasaste pero no pasaste mejor todavía no eso es que pasaste el fallo muscular cuando alguien te asiste en repeticiones te va a asistir en la parte difícil y justamente la clave del progreso se da en esa parte difícil en la que no te haces vos que te la hace algo ¿entienden? voy a repetir cuando vos tenés una repetición hay una parte que es la parte difícil se llama elabón débil pasar el elabón débil es lo que te hace que la serie ese conjunto de repeticiones sea copada positiva si yo cada vez imagínense esto tengo que hacer diez repeticiones y las diez repeticiones que hago cada vez que tengo que hacer la parte difícil de la repetición vieron que siempre hay una parte difícil por ejemplo en bíceps la saco y después acá lo hago solo imagínense que esas diez veces viene alguien y te sube la barra yo les puedo asegurar acá tenemos que hablar de la forma empírica porque no tengo forma sino de explicarlo que no hay progreso pero hice las diez repeticiones bueno pero si justamente el eslabón débil ¿qué es una serie? una serie es la cantidad de veces que pasas por el eslabón débil si alguien te pasa el eslabón débil estás muerto el fallo muscular es cuando tenés la incapacidad de completar una serie si hiciste nueve y en la décima te quedaste porque no pudiste completarla ese es el fallo muscular ¿es necesario pasar siempre el fallo muscular o llegar al fallo muscular? ¿es necesario? no es necesario ahora vamos a ver abajo no lo quiero mezclar pero bueno lo voy a mezclar que ya lo dice que es el RIR el RIR justamente tiene que ver con esto del fallo muscular el RIR es esas repeticiones que no haces a ver supongan que yo hago nueve y en la nueve completo la nueve y la diez me morí en la diez bueno ese fue que hice la serie del fallo muscular y eso fue que el RIR que son las repeticiones que me guardé no me guardé ninguna RIR cero ahora bien hago diez podía haber hecho once o doce esto es algo muy normal nadie o casi nadie entrena todas las series de tal fallo muscular imposible le diría imposible lo que pasa es que hay que pensar que hay una cosa muy difícil la gente cuando va al gimnasio no piensa real eh no piensa es más los invito mañana lunes calculo que muchos de ustedes irán al gimnasio y los invito a ver cuánto tiempo del entrenamiento están realmente pensando lo que hacen pero pensando analizando concéntrico excéntrico para acá para allá vuelvo para atrás si yo por ejemplo me guardé dos es un RIR dos o sea el RIR es la cantidad de repeticiones que no haces hacia el fallo muscular y les voy a contar de una serie de diez cómo es esto del RIR o el fallo muscular miren esto escuchen mi frase porque con la frase voy a decir algo que va a quedar como gracioso pero es real hago la primera repetición la segunda la tercera me costó un poquito la cuarta me costó un poquito más la quinta me costó un poco más la sexta me costó la séptima me costó bastante la octava me costó un montón la novena me mató la décima la hice porque no sé qué hice bueno esa y la once no salía o sea que ese fue en explicación no es para reírse es una realidad en explicación cómo sentí yo la serie de diez repeticiones ahora bien recuerdan que yo dije la ocho me costó un montón la nueve me costó muchísimo bueno imagínense que hago ocho y dejo la serie ahí bueno la ocho me costó un montón o sea que si el RIR es RIR dos o RIR tres está bien si ya haces un RIR cinco es demasiado pobre tu serie ¿qué es un RIR cinco por el que no entendió nada de lo que dije? es si de esas que en la diez te morías hacías la diez y morías hacías solamente cinco o sea que te faltaron cinco para terminar la serie es bastante pobre bueno ese es el RIR y eso es el fallo muscular ¿cuándo realizar otra serie? vieron que termino una serie ¿cuándo hago la otra? miro el reloj un minuto ¿qué se tiene que dar para poder hacer una serie? desde un lugar desde un lugar voy a explicar esto se tienen que dar dos cosas una se tiene que dar que tu capacidad de oxígeno porque esto es anaeróbico anaeróbico significa que no tiene demanda de oxígeno tanta un poco de demanda de oxígeno tu demanda de oxígeno tiene que volver a ser por ejemplo si yo hago una serie de sentadillas yo termino esa serie de quince encima ¿ok? con fallo muscular incluido ¿ok? o sea bien complicada guardo yo estoy seguro que voy a terminar la serie con demanda de oxígeno seguro muy difícil que termine bueno ¿cuándo tengo que volver a hacer otra serie? mi demanda de oxígeno tiene que volver estando a cero en valores normales eso tiene que darse seguro porque si no mi recuperación no va a estar completa y la otra tiene que ver con la conexión neuromuscular que me tiene que decir que ya puedo volver a realizar la otra serie ¿qué significa esto? para explicarlo y que no quede medio como cortito nadie va a entrar a una serie derrotado mentalmente entras en la serie pensando sabiendo que lo vas a hacer a ver esto parece pero para ¿a dónde voy a la guerra? depende depende que se le hagas es una serie de glúteos de 30 repeticiones bueno es diferente la conexión neuromuscular pero bueno tienen que darse esas dos cosas que la conexión neuromuscular esté ok y que la demanda de oxígeno esté en cero ¿cuándo se termina de entrenar? se termina de entrenar cuando pasa algo el músculo tiene que estar primero la incapacidad de poder completar otra serie o decís bueno pero descanso cinco minutos más y puedo hacer otra bueno no se supone que con los mismos tiempos de descanso cuando ya no podés completar otra serie significa que terminaste de entrenar eso desde un lugar desde otro lugar tiene que pasar algo muy importante ¿qué tiene que pasar? tiene que pasar que el músculo en cuestión el que entrenaste tiene que estar completamente depletado eso lo voy a explicar en el curso en sí pero tiene que estar completamente bombeado lleno de sangre porque si no terminaste de bombear perdón si el músculo el músculo entrenado no está totalmente lleno de sangre significa que no se produjo se produjo perdón el entrenamiento final y no se produjo todo el proceso que tiene que ver con la hipertrofia terminamos un entrenamiento y terminamos congestionados está ok descanso entre series uy me olvide de algo el descanso entre series es lo mismo que cuando realizar la otra serie perdón me comí algo que lo puse dos veces disculpen bueno qué importantes qué importantes son los sistemas de entrenamiento bueno acá es un tema que a todo el mundo le le encanta estoy en esta estoy acá en la de acá abajo todo el mundo dice no a mí me gusta entrenar así series descendentes que acá que piramidal que esto que lo otro yo les voy a decir una realidad no son importantes los sistemas de entrenamiento saben lo que es importante cómo hacemos lo más chiquitito de todo que es la repetición ok cómo hacemos la repetición de eso les voy a hablar de hecho es más voy a escribir un libro chicos quiero que lo sepan es muy posible que el libro se llame la repetición imagínense hasta qué punto de eso vamos a hablar en el curso y por otro lado lo importante es cómo para que te queden con algo importante ustedes los que no deseen hacer el curso los que realmente queden con esto aquí la repetición es lo más importante porque como yo hago esa repetición va a ir pegada a otra otra y a otra si esa repetición carece de ciertos factores como hacer la repetición completa les voy a decir un secreto es más importante esto lo voy a dejar pensando y si no lo dejo pensando por favor piénsalo es más importante el recorrido que la carga repito es más importante el recorrido que la carga o sea es más importante hacer el recorrido entero de cualquier ejercicio que ponerle mucha carga y hacer medio recorrido el recorrido o sea que los ejercicios escuchen esto los ejercicios que tienen más recorrido son los mejores los ejercicios que tienen más recorrido son los mejores ¿qué es la cadencia? la cadencia es una parte de lo que es la repetición la cadencia es el tiempo cadencia es igual a tiempo es el tiempo que estamos con la repetición jugando con la parte concéntrica y con la parte excéntrica si la cadencia es muy corta muy rápido no tiene efecto esa repetición la cadencia es un número que tiene que ver con mucho bueno ¿y qué es la intensidad? la intensidad es justamente que todo esto sirva la intensidad es que sirva la intensidad es realmente que sirva ¿cómo logro intensidad? yo directamente les cuento yo no usaría ningún sistema de entrenamiento yo solamente haría bien mis repeticiones de eso les voy a mostrar ahora después de la próxima placa que tenemos los videos chicos tenemos una videoteca enorme hoy tenemos para ustedes 31 de estos videos para mostrarles cómo se hacen en sí los ejercicios y muchos van a decir no, pero esto ya lo sé esta es la clave chicos la clave del progreso bueno y tenemos una última clase teórica perdón que es la de nutrición nutrición y musculación qué tan importante es la nutrición te diría que mayúscula podemos entrenar muy muy bien muy muy bien pero si no hay una nutrición que lo avale no va a pasar nada nada es poquito y nada así que la nutrición va a hacer que ese muy bien que hay que lograrlo ese muy bien sea fantástico bueno tenemos en sí cinco leyes de la alimentación que tienen que darse para que ese plan alimenticio sea perfecto una es la ley de cantidad qué es esta ley o sea para que realmente un plan alimenticio para la musculación para poder realmente progresar muscularmente bla 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 tiene que cumplir con cinco cositas una cosita que no son ninguna cosita son leyes son leyes la primera ley es la ley de cantidad la ley de cantidad tiene que ver con cuánta comida comemos en el día ese en ese plan que escribimos como lo quiera ver cada uno si es poco a lo que gastamos vamos a bajar de peso si es igual a lo que gastamos vamos a mantener nuestro peso corporal y si es más de lo que gastamos vamos a subir de peso esto con varias facetas si como papas fritas que voy a comer más de lo que gastamos obviamente voy a engordar pero no importa puede ser también un proceso evolutivo muscular después está la ley de calidad que tiene que ver con qué comer no es lo mismo comer papas fritas que comer comidas saludables ¿cuál es la comida saludable? la comida saludable es la que se encuentra en una verdulería y carnicería para los argentinos donde venden carnes perdón ¿cuáles son las eso es una forma de decirlo? ¿cuáles son los alimentos saludables? los que no tienen manipulación humana las verduras los tubérculos perdón las carnes los lácteos los huevos las frutas todos esos alimentos justamente tienen calidad ¿por qué tienen calidad? porque van a tener lo que viene después que son los macros y los micronutrientes sobre todo micronutrientes cuando la gente dice la gente dice no no fumes no hagas tal cosa porque te vas a te va a hacer mal realmente uno se hace mal cuando come la pizza cuando come un alimento no saludable ahí donde te hace mal tener grasa corporal que se hace mal tener 5 kilos de grasa 10 kilos de grasa en exceso 10, 30, 40 lo que sea es hacerte mucho mal el daño uno se lo hace yo me saco una foto de mi cuerpo perdón yo me miro al espejo yo me miro al espejo y ahí sé cuán bien o cuán saludable estoy cuánto daño le hago a mi cuerpo así de simple y fácil bueno después está la ley de armonía que es la proporción que tienen que guardar esos nutrientes entre sí no puedo comer mucho de una cosa y poco de otra tiene que haber cierta proporción después está la ley de adecuación que también eso es importantísimo ¿por qué? porque la ley de adecuación hace que exista la ley de adecuación ¿qué es la ley de adecuación? es elegir los alimentos que más me van a gustar que más voy a poder pagar que más van a estar afines a mi vida a mi religión si yo quiero comer salmón todas las noches pero apenas puedo pagarme unas míseras claras de huevo bueno no voy a hacerme la dieta con salmón porque si no voy a fracasar pero más allá de eso tiene que ver si a mí me gusta comer ensalada de lechuga tomate y cebolla y mi plan de alimenticio tiene zanahoria y capaz me voy a terminar perdiendo en él ¿qué tiene que ver con esa ley de adecuación? que es la quinta ley la ley de adecuación ¿qué es la ley de adecuación? hacer día tras día el mismo plan alimenticio porque la clave ¿saben que la verdadera rutina no se da en el entrenar los lunes pecho los martes tal cosa la verdadera rutina está en el plan alimenticio ahí es donde tenemos que repetir y repetir día tras día porque así sabemos realmente si con esas calorías vamos bien o mal bueno sigo con esto después tenemos los macros y los micronutrientes que esos son los elementos con los que se juega para armar esta dieta los macronutrientes son los que tienen calorías son los hidratos de carbono las proteínas las grasas tenemos gracias a las 500 personas estoy viendo entre Zoom y YouTube que nos están viendo las proteínas las grasas los hidratos de carbono tenemos después esos tienen calorías después tenemos las vitaminas y los minerales que justamente teniendo calidad en nuestra alimentación van a estar presentes bueno hasta ahí teníamos un poco lo que era la clase lo que era teórico y ahora vamos a ver la parte práctica tenemos para ustedes preparados 31 videos 31 videos donde que son parte de nuestros cursos o sea nos conocen saben que siempre tenemos un montón de videos para poder mostrarles un poco el mundo del entrenamiento a partir de los videos así que vamos por ellos vamos a empezar justamente con el primero de ellos que va a ser vamos a ver todos los grupos musculares en sí vamos a empezar con el grupo muscular de la espalda para la espalda tenemos vamos a ir vamos a ir rápido con esto tenemos no sé no les voy a mostrar todo porque si no les digo la verdad imagínense que estoy resumiendo en un par de horas un curso que tiene 12 clases bueno vamos quédense hasta el final me olvidé decirles quédense hasta el final porque los que se quedan hasta el final van a tener una sorpresa van a tener una sorpresa los que se quedan hasta el final bueno vamos a empezar tenemos el primer grupo muscular es la espalda la espalda lo elegimos primero por varias cosas primero porque es el grupo muscular más grande del torso y segundo porque no solamente importan los musculitos y bla 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 lo de cualquier grupo muscular sino que también en la espalda vamos a encontrar algo óseo que es la columna vertebral la columna vertebral a mi modo de ver es la parte más importante de a nivel estructural y a nivel óseo de todos los huesos y de todos los que se estructura del cuerpo la espalda va junto con la cintura escapular y la caja toráxica va a manejar y manipular esta columna y va a emprolijarnos la postura en sí por eso es tan importante el mundo del entrenamiento de la espalda para la espalda tenemos dos tipos de movimientos unos son los de expansión y otros son los de relieve los de expansión van a ser generados por todos los jalones que salen de arriba las dominadas también y el pullover esos ejercicios van a trabajar lo que es la expansión de la espalda y por otro lado todos los ejercicios que son los remos van a trabajar esa rotación esa retroversión o esa aducción de escápulas van a trabajar que también se da con los ejercicios como este que ven acá van a trabajar también lo que son los dorsales y entre eso entre los remos y los jalones vamos a trabajar los ejercicios de expansión y de relieve y hacemos el trabajo de la espalda bueno acá tenemos el primero de ellos que es la polea tras nuca la polea tras nuca es muy controversial muchos dicen no pero que te lastima que entonces que el hombro que la articulación y la numeral que el manguito rota no chicos este es un ejercicio que si lo hacemos bien y acá les voy a mostrar justamente acá tenemos una chica que se va rotando por eso elegí los ejercicios más que bien fíjense que ella lleva la barra hacia abajo hacia el centro de su cuerpo no esta chica que fíjense ahora miren como la barra la va a llevar la va a llevar ahora esperen que haga lo friso ahora lo vamos ahí lo muestro ahí está fíjense que ahí se va lejos del cuerpo esto está mal esto está mal esto hace que esta persona se lastime y haga que este ejercicio no sea válido pero cuando vos llevas la barra a ver vos tenés la medianez de tu cuerpo yo te estoy pidiendo que vos lleves la barra en el centro de tu cuerpo en ese plano frontal o coronal que divide la parte anterior y posterior entonces ahí es donde es válido o no es válido después tenemos el pullover el pullover ¿cómo se hace el pullover? ¿el pullover es para pecho? no, el pullover es solamente para espalda el pullover se hace como lo ven acá con los codos abiertos con los codos apuntando hacia los costados ¿por qué? porque de esa manera el dorsal trabaja y si vos cerrás el codo si vos cerrás el codo el tríceps va a ser el motor del mismo y le va a robar protagonismo fíjense esta chica tiene este problema esta chica está totalmente acortada fíjense lo que hace cada vez que ella acá se puso en una posición normal pero ¿qué hizo ella para compensar que no tenía la flexibilidad? porque en realidad lo que yo le estoy pidiendo es que ella se estire y quede su brazo en la misma línea del torso bueno ¿qué hace ella? ella se eleva se eleva el tronco fíjense que hizo esta hiperlordosis para elevar el tronco y acortar el ángulo este ángulo que tenía que ser de 180 grados lo acortó ¿por qué? porque le falta flexibilidad ¿saben por qué pasa esto? porque desde el entrenamiento y acá tiene que ver con lo de la repetición por eso les digo muy largo e interesante este tema desde la repetición todos nos matamos nos matamos justamente con la parte concéntrica nos matamos con las repeticiones fíjense que ya desde el contar ¿dónde contamos? contamos desde la positiva o sea uno nunca estamos pensando en la negativa en la excéntrica cuando el músculo se elonga ella acá no está elongando ¿por qué? porque se protege de la elongación ¿cómo se protege? justamente haciendo este puente si ella pegara su cuerpo al banco elongaría totalmente el brazo no lo puede elongar porque tiene el músculo acortado ¿por qué está acortado? porque cuando hace sus entrenamientos le da mucho al concéntrico y poco al excéntrico mucho a la parte de hacer la fuerza concéntrica y poco a la fuerza excéntrica que es la elongación la elongación espero que se entienda igual después van a poder ver el video nuevamente van a poder ver nuevamente tenemos acá también el pullover el pullover con polea el pullover con polea tiene un rango de movimiento mucho mayor ¿por qué? porque el concéntrico lo hace más largo tiene 180 grados de movimiento lo mismo que la fuerza excéntrica en cambio esperen que voy a borrar y les voy a mostrar para atrás para que entiendan de qué estaba hablando en cambio este ejercicio este ejercicio tiene solamente este poder de acción de acá para acá o sea si yo llevo la mancuerna para este lado como en el pullover con polea que sí funciona porque la polea me permite tener tensión todo el tiempo ya estaría trabajando el deltoide les cuento si yo muevo la mancuerna para este lado bueno ahí tenemos uno y otro continuamos vamos a ver ahora aquí ya teníamos en polea acá tenemos el remo el remo justamente es otro de los ejercicios de espalda donde se tiene que producir la aducción que es la aducción es rotar los hombros hacia atrás es muy importante es muy importante esto de rotar los hombros para atrás ¿qué pasa en el remo? muy fácil en el remo tengo que yo dejar mis lumbares siempre rectos y o perpendiculares al piso ¿por qué? porque de esa forma lo único que yo voy a mover es el hombro hacia adelante y hacia atrás ¿ok? hacia adelante y hacia atrás haciendo la aducción de escápulas cuanto más movimiento tenga yo del deltoide con la espalda recta más voy a poder recorrer espacio recorrer y más va a poder trabajar recuerdan que yo les había dicho algo yo les había dicho algo acá fíjense lo mismo esta posición es igual al remo es como si ella estuviera sentada la espalda queda totalmente perpendicular al piso en este caso queda perpendicular al cuadro donde ella debería sentarse la espalda queda recta y lo que ella hace es llevar el hombro hacia adelante o hacia atrás dejando el lumbar recto eso hace que se produzca la aducción de escápulas y se produzca el trabajo de la espalda el que tiene poca flexibilidad en el deltoide miren mi imagen el que tiene poca flexibilidad en el deltoide no estoy moviendo más que mi deltoide hacia adelante y hacia atrás el que tiene poca flexibilidad en el deltoide va a tener poco recorrido de espalda y si tengo poco recorrido de espalda voy a tener voy a tener este poco como es este trabajo tengo poco trabajo poco progreso poco progreso poco músculo bueno acá tenemos el vuelo posterior y acá empezamos con hombros hombros realmente tenemos un tema muy importante ¿cuál es el tema del deltoide? el deltoide pasa a lo siguiente ¿cuál es un entrenamiento clave clásico del deltoide? fácil el entrenamiento del deltoide sería primero press siempre press con barra con mancuerna después unos vuelos laterales unos vuelos frontales deltoide posterior nada ¿por qué? porque realmente es difícil de ejecutar porque no le doy pelota porque está en la cara posterior de hecho este es un tema muy importante ¿saben que todo lo que está en la cara posterior le damos mucho menos importancia que la cara frontal? y pasa lo mismo en los deltoides es mucho más entrenado el bíceps que el tríceps es mucho más entrenado el 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 cualceps que el izquierdo es mucho más entrenado el pectoral que la espalda así que imagínense menos mal que el glúteo está en la cara posterior si no Dios mío bueno perdón menos mal que es el glúteo digo que está encima de la cara posterior si no Dios mío bueno entonces acá pasa lo siguiente ¿y cómo es que se hace los posteriores? si yo vuelo para adelante para hacer el deltoide frontal si yo vuelo al lateral lateral para hacer el deltoide lateral yo tengo que volar hacia atrás para hacer el deltoide posterior ¿cómo vuelo hacia atrás? en cruz ¿por qué en cruz? porque es la forma lógica de que yo voy a volar bien hacia atrás y esta chica por ejemplo ¿qué es lo que está haciendo esta chica? esta chica lo que está haciendo voy a ponerlo de este lado para que lo vean esta chica fíjense que en realidad no está volando hacia atrás está volando hacia atrás pero hacia abajo porque hacia hacia atrás sería bien recta ¿qué pasa con esto que ella hace? ¿por qué vuela así? porque el deltoide posterior es un músculo que tiene muy poquita fuerza primero porque se entrena poco segundo porque es un músculo pequeño vieron que los músculos cuanto más grandes son es una lógica que van a tener más fuerza como le falta fuerza y ella le eleva un peso que no puede manejar va a bajar el codo y miren esto cuanto yo más bajo el codo más termina siendo espalda recuerdan que con los codos pegados ¿qué hacemos? remo si yo abro los codos menos va a trabajar la espalda y más va a trabajar el deltoide posterior acá entonces el trabajo del deltoide posterior es bastante pobre acá tenemos un trabajo deltoide posterior que justamente se da en línea en cruz se da en cruz acá lo vamos a ver también acá lo vamos a ver esta máquina no se confunda no es la de pectorales la fuerza se hace hacia atrás es del deltoide posterior fíjense que deltoide posterior y yo trabajo en cruz también donde el deltoide posterior es el que accede al trabajo accede al trabajo bueno acá tenemos los deltoides laterales que van a salir de los laterales del cuerpo de los laterales ¿por qué? porque el deltoide lateral va a responder a un estímulo lateral si yo si yo saco las mancuernas desde adelante esperen que si yo las saco adelante de los pantalones de mis cuádriceps el deltoide frontal va a participar del ejercicio junto al lateral entonces para que esto sea solamente lateral tienen que salir las mancuernas desde el lateral ¿ok? desde el lateral acá vemos una señorita ah lo había dejado el video que estaba bien preparado esto lo tenía armado fíjense la señorita está haciendo unos deltoides laterales malísimos donde encaja también el trapecio no sé si llegan a ver cómo se empieza a enganchar el trapecio y encima acorta el ángulo de ejecución porque les cuento algo las mancuernas cuanto más lejos estén del cuerpo más van a pesar cuanto más cerca estén del cuerpo menos van a pesar encima ella hace una flexión total del codo así que el peso queda totalmente repartido esto le podría decir que es bastante pobre para el trabajo del deltoides y encima trabaja mucho el trapecio ya les hablaré de ello en el curso pectorales para pectorales tenemos acá algo más que importante se los voy a resumir rápidamente el pectoral como era el posterior trabajó en cruz el pectoral también trabaja en cruz acá voy a sorprender a más que uno de hecho es más les voy a decir los que se apunten al curso de instructor clase a clase clase a clase vamos a tener horas para poder trabajar cada grupo muscular y clase a clase van a poder ver y entender cómo les voy a mostrar un mundo totalmente diferente y todos van a coincidir en él acuérdense lo que les digo bueno más allá de eso vamos a meternos en esto del pectoral a que les voy a mostrar miren esto ¿por qué en cruz? ¿por qué? pero no porque el hombro que se lastima que no se lastima y empezamos les cuento porque siempre tengo imagínense que estas estas clases las damos 10 veces al año entre varios cursos porque pectorales va a ser siempre pectorales para personas para musculación para el femenino para el curso hipertrofia bueno entonces aquí justamente les muestro algo ¿por qué esto es así? por lo general la gente por lo general no el 99% de la gente por no decir el 100 baja la barra por las tetillas y obviamente para bajar la barra por las tetillas tenés que tener los codos un poco más abajo ahí vas a tener más participación de los tríceps ¿por qué? todos calculo al caso de todos los varones conocen esta expresión de tener los codos pegados que es totalmente tríceps entonces voy a esta lógica para que todos entiendan cuanto más abro los codos menos tríceps es cuanto más bajo los codos más tríceps es entonces para que trabaje el pectoral solamente voy a abrir totalmente los codos y voy a trabajar en línea clavicular es el lugar donde más se va a estirar el pectoral es el lugar ahora se los pongo para que lo vean es el lugar donde más al estirarse más va a tener la posibilidad de tener más recorrido ¿entienden? al tener más recorrido al tener más recorrido es como yo les dije a mayor recorrido mayor progreso los invito a todos porque obviamente hasta que no lo prueban no lo van a poder comprender y realizar los invito a todos a que hagan el ejercicio el ejercicio en cruz van a darse cuenta de varias cosas lo voy a dejar ahí nomás bueno acá tenemos una señorita que está haciendo justamente al estilo powerlifting ¿por qué? porque a ella no le importa el desarrollo del trabajo el pectoral sino mover la carga quiero mostrarles justamente todo lo que ella hace para poder mover carga hace un puente ¿por qué? porque desde este puente ella va a lograr declinar su cuerpo declinando su cuerpo va a tener más fuerza de empuje ¿por qué va a tener más? pero acá la gente confunde yo digo más fuerza de empuje y dicen ¡es lo que necesitamos! bueno recuerden que siempre lo que necesitamos es más trabajo no más fuerza ¿ok? no más fuerza necesitamos más trabajo porque justamente estamos trabajando los grupos musculares no forzándolos a que hagan fuerza tienen que trabajar ¿cómo trabajan? con el mayor recorrido posible aislándolos ¿cómo se aísla? acá participa mucho el tríceps va a participar el deltoide aunque me digan no pero te puede lastimar siempre me dicen las mismas respuestas por eso les digo practiquen y prueben bueno lo vamos a dejar ahí tenemos bastantes cosas más para ver así que después los que están interesados en el curso se ha ido acá tenemos las aperturas las aperturas también son en cruz las aperturas las palmas de la mano tienen que estar enfrentadas tanto arriba como abajo de esa forma es donde más va a estirar el pectoral como más estira más contra más recorrido ya tenemos otro siempre en cruz y acá tenemos ahora vamos a ver los brazos para los brazos tenemos el tríceps y el bíceps para el tríceps hay una ley muy importante de trabajo cuanto el codo esté más cercano a la cabeza más va a trabajar el tríceps ¿qué significa esto? francés con mancuerno un brazo como lo ven acá el codo está totalmente pegado a la cabeza el codo está muy cercano a la cabeza si yo por ejemplo hago un ejercicio como las extensiones que vienen luego si yo hago las extensiones fíjense que el codo ya está mucho más el codo estaba acá antes estaba cercano a la cabeza ahora está mucho más lejos el codo si yo hago francés acostado el codo va a estar acá si yo hago patadas de burro el codo va a estar acá ¿qué significa esto? que el codo en una patada de burro ¿vieron las patadas? o en la polea va a tener menos trabajo que en este entonces ¿para qué es esto? esto sirve para que si yo hago un solo ejercicio de tríceps porque soy no sé una señorita que bajo a hacer musculación una vez por semana digo bajo porque capaz hago clases de aerobics en el piso superior del establecimiento donde voy y bajo y hago una vez por semana o dos veces por semana ya que hago una vez por semana voy a elegir el ejercicio de tríceps correcto de hecho si ustedes vieron en las clases localizadas no sé los que saben eligen ejercicios como patadas de burro que son los ejercicios más simples y tontos los que menos efectividad tienen bueno seguimos espero que les vaya gustando espero que vayan entendiendo un poco a dónde queremos llevar vamos un poco rápido porque estamos mostrándole mucho acá tenemos bíceps el bíceps es re fácil es el músculo que capaz más les interesa a todo el mundo pero es el músculo más simple de entrenar ¿por qué? porque el bíceps tiene que ver con la supinación ¿qué es supinación? es justamente que la palma de la mano esté todo el tiempo mirándome a eso hace que el bíceps trabaje más entonces cuando viene una persona y arranca con las mancuernas estilo martillo y después la sube y da la vueltita hace antebrazo antebrazo bíceps antebrazo antebrazo bíceps entonces yo les digo hace solo bíceps ponen las manos todo el tiempo y pero me cuesta más te cuesta más porque aislas más por otro lado les digo una muy fácil vieron que tenemos una barra recta perdón que se me abananó se me fue para el costado la barra recta o tenemos una barra que es más doblada que se puede llamar EZ o W depende la doblada que tiene cuanto más recta sea la barra más supinación va a haber o sea que una barra como esta es mucho más difícil que esta o esta ¿por qué? porque la supinación obliga a que no trabaje ningún otro músculo que no sea el del bíceps entonces ya saben ¿quieren tener unos bíceps grandes? les dije el secreto acá en un minuto solo supinación ¿pero con eso? sí chicos con eso bueno acá tenemos otro ejercicio fíjense como el lado interno de la mancuerna este es el lado interno acá tenemos el externo y este es el interno fíjense como el lado interno de la mancuerna toca el deltoide eso significa eso significa que como es impresionante 180 personas ya pasamos las 500 personas les agradezco chicos casi 600 personas nos están viendo 550 casi 600 personas bueno para ser un domingo 2 de enero la verdad que los felicito a todos son gladiadores como yo del mundo de la musculación del mundo del estudio del mundo académico bueno entonces este lado interno toca el hombro y de esa forma hay más supinación no pasa más que por ese lado bueno acá tenemos la sentadilla la sentadilla tiene que ver con el primer ejercicio de la parte inferior les cuento en el curso estamos una hora hablando de sentadilla así que imagínense hasta dónde le sacamos jugo la sentadilla tiene un primer elemento importantísimo es un ejercicio multiarticular porque es multiarticular porque va a trabajar el tobillo va a trabajar la rodilla va a trabajar la cadera la articulación de la cadera la coxofemoral va a trabajar también desde otro sentido va a trabajar toda la cintura escapular va a trabajar la columna vertebral los lumbares va a hacer un efecto importante en todo el cuerpo es un ejercicio muy completo desde luego pero es un ejercicio que si lo hacemos mal ¿y cómo se hace mal? esto es una esto quedó rotando en el año pasado lo dije un par de veces y quedó rotando en el mundo y en el oído de todo el mundo y el otro día estaba todo el mundo hablando por todos lados de eso si yo hago mal la sentadilla no voy a hacer otra cosa que ensanchar mi cintura ¿qué es hacer mal la sentadilla? es que el ejercicio a ver ¿cómo se hace bien? empecemos por ahí la rodilla pasa la punta del pie la barra cae verticalmente hacia abajo no me voy hacia adelante yo ¿cuántas personas hacen la sentadilla así? una de cada cien más o menos o sea nadie hace la sentadilla correctamente ¿por qué? porque todo el mundo toma el camino más fácil pero no es por otra cosa que no pensar ¿qué significa esto? acá lo vemos de costado fíjense que la barra permanentemente va hacia abajo acá estoy en un gimnasio en Rosario fíjense justamente la opción perdón que me voy con otra cosa que quería contarles si yo bajo si yo bajo hasta acá solamente voy a trabajar un poco el basto interno y el basto externo ¿qué es eso? los musculitos que tenemos acá al lado de la rodilla si yo bajo un poquito más voy a trabajar un poco más la pierna pero si yo bajo y paso la paralela del piso el trabajo va a ser total ahora viene la pregunta que me hacen siempre pero no me rompo las rodillas profesor nadie se rompe nada y les voy a contar algo nadie se rompe en los pectorales como les enseñé nadie se rompe haciendo sentar y bla bla cualquier ejercicio que puedas hacer 10 repeticiones solo te da éxito asegurado y no te lastimas nada el problema está cuando todos queremos usar cargas que no podemos controlar y entonces empezamos o a cortar los movimientos o empezamos a utilizar otros grupos musculares o empezamos con técnicas por cualquier lado deficientes ¿por qué? porque la carga nos supera siempre el problema del entrenamiento de musculación de hecho voy a hablar mucho en este curso para realmente hacerlo tomar conciencia es elegir más las cargas es el gran problema elegir más las cargas ustedes van a ver muchos videos van a ver muchos videos míos también a lo largo de este curso tenemos 8 clases para ver alrededor de 1000 videos más o menos vamos a ver bueno van a ver varios míos y van a ver que use yo cargas acá tenés de hecho estoy usando una carga ah no este no el otro bueno usar cargas sean más livianas más pesadas y siempre justamente nunca voy a ceder a las cargas siempre lo primero y lo más importante es el recorrido tenemos otro ejercicio para quadricep que es la prensa la prensa tiene algunos beneficios con respecto a la sentadilla ¿por qué? porque acá justamente voy a tener mucho más resguardo en mi cuerpo voy a tener la cintura voy a tener la espalda voy a tener el glúteo apoyado entonces y encima voy a poder visualizar que eso es muy importante más allá que yo no estoy justo mirando siempre digo lo mismo voy a poder visualizar el ejercicio siempre es importante los ejercicios donde yo visualizo donde yo me puedo ver y en este donde yo puedo ver la punta de mis pies me va a focalizar mucho más que si no veo de hecho les vuelvo a decir lo más importante de todo es pensar cuando entre pensar cuando entre bueno sigo sigo acá tenemos sigo entonces la prensa nos va a dar esa posibilidad la explico algo que no expliqué lo más importante en la posición de los se me fue lo más importante para el trabajo de 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 cuadriceps es poner los pies ancho de hombro ancho de cadera no más no más que ancho de hombros si yo separo más la base de los pies voy a trabajar menos los cuadriceps cuando vos pones a alguien este curso también lo vamos a dar en forma presencial en buenos aires bueno cuando vos pones a alguien a practicar este curso en forma presencial perdón una sentadilla enseguida separa más la base de los pies ¿por qué separa más la base de los pies? porque de esa forma tiene más sustento es más fácil no significa que sea mejor de hecho chicos están chicos chicas cuando ustedes están en la sala de musculación entrenando todo lo que sea fácil preocúpense hay algo que está mal siempre tiene que ser complejo bueno volviendo a esto 11 y 5 ¿qué es 11 y 5? como las agujas del reloj 11 y 5 ahí tienen que quedar los pies ok como si fueran las agujas del reloj 11 y 5 no me pregunten de vuelta eso lo ven después de esa forma justamente de esa forma esa apertura y esa separación de pies va a ser mucho por ustedes bueno acá tenemos otro ejercicio este es monoarticular que significa monoarticular solamente va a trabajar una articulación que es la articulación de la rodilla trabaja aquí todo está apoyado está apoyado el cuadro perdón el isquiotibial está apoyado la espalda todo está apoyado para que solamente trabaje el músculo que se aísla este es un ejercicio de aislación un ejercicio que solamente va a trabajar el cuadriceps es un ejercicio que recluta fibrilarmente el músculo del cuadriceps no es mejor que la sentadilla porque el reclute muscular que tiene la sentadilla va a reclutar todas las fibras musculares la camilla del cuadriceps de hecho hay un ejemplo bien clásico que me gusta decirlo en todos los cursos y acá no va a ser la excepción si yo te mando a hacer de acá a fin de año 10 series de sentadillas por entrenamiento de cuadriceps podés tener un gran progreso en tus cuadriceps si yo te mando a hacer solamente de rutina de cuadriceps 10 series de camilla de cuadriceps de John nada más ningún ejercicio de ninguna otra cosa que esto yo te puedo asegurar que si tenías un muy buen trabajo de cuadriceps como me ven ahí en la imagen mis cuadriceps iban a perder efectividad no importa fuerza, tamaño lo que sea todo iban a perder ¿por qué? porque el reclute fibrilar que tiene la sentadilla es mucho mayor al sillón de cuadriceps bueno acá tenemos la parte de la cara posterior la cara posterior es el isquiotibial el isquiotibial está rodeado por tres músculos o compuesto perdón por tres músculos importantes que son el semimembranoso el semitendernoso y el bicefemoral son esos tres músculos que hacen que parten todos del hueco pupitlio que es ahí atrás de la rodilla hacen la cara posterior de la pierna antagonista del cuadriceps y acá hay algo muy importante que no lo van a escuchar en ningún curso y es re importante y es re lógico ustedes saben que tenemos dos ejercicios para trabajarlo uno es la flexión de rodilla y otro es el peso muerto que ahí lo ven el peso muerto bueno hay una realidad ustedes saben que vuelvo a repetir ¿saben cómo trabaja el isquiotibial? el isquiotibial trabaja por flexión de rodilla en el peso muerto tan famoso el peso muerto no hay flexión de rodilla o sea la rodilla permanece estirada de hecho si la flexiono va a estirar menos todavía el isquiotibial o sea que este ejercicio del peso muerto acá con piernas estiradas para el isquiotibial es un ejercicio que encima también trabaja un poco el glúteo un poco el isquiotibial desde una fase de la fase excéntrica pero al no tener flexión de rodilla el trabajo del isquiotibial es incompleto entonces desde este punto de vista el trabajo del isquiotibial se da por flexión de rodilla y se da con este ejercicio que están viendo acá o con este ejercicio que están viendo acá no con este ejercicio que están viendo acá bueno vamos a pasar ahora a los gemelos los gemelos o las pantorrillas tienen son dos grupos musculares perdón dos músculos que lo componen uno es el gemelo o el gastrocnemio que es este lo que sería la pantorrilla en sí es realmente lo que vemos aquí y el otro es el soleo ¿qué es el soleo? son como dos vainas ven que voy a dibujar son como dos vainas que están acá ¿me salió bien? ahí está eso de ahí es esto de acá eso ese es el soleo y el gemelo es esto acá hay un tema importante este es el grupo muscular que más acostumbrado está a nosotros ¿por qué? porque si yo digo che tu lumbar ¿qué sostiene? y toda la estructura del torso ¿qué sostiene tus cuádriceps? y desde el glúteo hacia arriba ¿qué sostiene el gemelo? todo el peso del cuerpo entonces está acostumbrado al trabajo está acostumbrado a está acostumbrado a realmente el esfuerzo en sí ¿qué significa eso? significa que necesitamos realmente ejercitarlo para que obtenga progresos ¿cómo se hace esto? primero les explico tenemos dos músculos que son el gemelo y el soleo los ejercicios son con la rodilla estirada o con la rodilla flexionada los ejercicios con la rodilla estirada va a trabajar el gemelo más efectivamente que con la rodilla flexionada que el soleo le roba protagonismo ¿qué significa? que los ejercicios con rodilla estirada como este de parado le ganan a los rodillas flexionadas voy a una respuesta fácil ¿vieron en el gimnasio que cuando hacemos sentado en la maquinita esa que parece de coser está es re fácil ¿por qué? porque es más fácil para el gemelo estar sentados donde participan dos músculos que uno solito bueno más allá de esto hay varios tips para que el gemelo funcione uno es que hay que hacer repeticiones entre 15 y 25 ¿vieron que yo recién les decía 10? bueno acá entre 15 y 25 nunca menos de 15 prefiero que hagan más de 25 que menos de 15 bueno después por otro lado hay varios tips importantes uno de esos tips es justamente que las rutinas tienen que ser hay que darle prioridad muscular ¿qué significa eso? la prioridad muscular es lo que pasa en una rutina al inicio prioridad muscular es empezar por algo ¿por qué? porque cuando empiezo por algo tengo más energía les cuento esto no para los que conocen los que no me conocen yo hice una carrera deportiva y en esa carrera deportiva entrené mis gemelos tres veces por semana frecuencia es otra cosa importante la frecuencia tiene que ser de dos a tres veces por semana preferentemente tres y esa frecuencia yo le daba esto de prioridad ¿por qué? porque claro me tocaba capaz pecho o bíceps pero hacía primeros gemelos me tocaba piernas pero hacía primeros gemelos de esa forma la intensidad del entrenamiento y mi concentración iba a ir inicialmente por ejemplo así que es muy importante que todo lo que hagan primero va a ser siempre mejor por una cuestión de que va a tener más energía no se vayan quédense hasta el final que tenemos una sorpresa para todos ustedes bueno repeticiones entre 15 y 25 otra cosa muy importante es esto va a ser diferente a varios lugares donde lo van a escuchar por no decir todos la posición de los pies no es necesaria no es decir que no está bien no es necesaria que se corra hacia afuera hacia adentro y así perdón hacia adentro hacia el medio o hacia afuera de hecho hacia adentro es antinatural pero bueno no es necesaria ¿por qué? porque si yo hago el ejercicio con los pies paralelos y la fuerza sobre los 5 dedos a la vez pero si la hago no, no la hago sobre los 5 dedos si vos te fijás siempre vas a hacer más fuerza con el dedo gordo ¿ok? y con el con el con el con el con el dedo gordo y el que le sigue que con el dedo meñique con el dedo más chico del pie ¿por qué? ¿por qué? porque es algo natural es lo mismo que en el agarre siempre voy a tener agarre más fuerza en la pinza en el pulgar y en el en el índice que y en en el el mayor que justamente en el meñique o en el anular entonces si yo hago la fuerza sobre los 5 dedos con los pies rectos ahí va a estar la clave para que trabaje por igual el gemelo y que trabaje bien bueno pasando esto pasamos también acá teníamos el sentado el movimiento completo totalmente completo y acá tenemos y empezamos ahora con lo de glúteos lo de glúteos que justamente tiene aquí vamos a mostrarles unos cuantos ejercicios nosotros en la academia nos hemos especializado siempre en productos de glúteos de hecho ahora va a empezar también uno los productos de glúteos son nuestra especialidad y con ello les explico que los hemos dividido siempre el trabajo en diferentes situaciones uno de ellos son los trabajos de fuerza donde hay extensión de rodilla como por ejemplo en la estocada la estocada es un ejercicio que nosotros consideramos 100% para glúteos 100% para glúteos no para no para este hay cuádrices primero les voy a decir algo muy importante en el entender en el entender justamente de la estocada y del entrenamiento de glúteos talón es igual a glúteos esto es algo muy importante que tienen que entender con eso ¿qué significa? que si yo apoyo el talón y no tanto la punta del pie o la levanto no necesito levantarla sino que la fuerza salga desde el talón el trabajo va a ser totalmente de glúteos por otro lado les cuento algo muy importante ¿saben lo que es una estocada? una estocada es una sentadilla a una pierna repito una estocada es una sentadilla a una pierna una estocada si es una sentadilla a una pierna porque piénsenlo y si si yo pongo las dos piernas hago sentadillas saco una y hago estocadas no hay otra realidad yo no tengo que adelantar la pierna adelante porque en la sentadilla yo no hago una sentadilla con las piernas adelantadas porque sería imposible lo que tengo que hacer es sacar la pierna una de las piernas y sacarla hacia atrás o sacarla hacia adelante también la puedo levantar lo que sea pero en definitiva no muevo esta pierna no muevo esta pierna si yo muevo hacia adelante les voy a dibujar una plataforma de prensa yo tengo mis dos pies acá esta es la prensa si yo elevo las piernas y pongo las piernas a bien arriba este es un ejercicio va a trabajar más el isquiotibial ok no el glúteo el isquiotibial conocen este ejercicio vieron que algunos los más fierreros lo deben conocer si yo apoyo los talones solamente en una prensa es un ejercicio de isquiotibial bueno para el trabajo de glúteos tengo que apoyar el talón hacer la fuerza con el talón subir con el talón y retener con el talón aparte de eso hay una concentración mente-músculo por otro lado la fuerza no se va a dar en toda la carga no va a estar en lo que yo pongo acá sino en cuanto no piso acá porque si yo piso con mucha fuerza acá le voy a sacar peso a la pierna que realmente hace el ejercicio los invito a practicar esto obviamente bueno vean esta explicación un par de veces porque lo expliqué medio corto los invito a los invito a practicar esto y van a dar como lo ven acá y van a darse cuenta realmente de que el ejercicio trabaja simplemente el glúteo vamos a pasar a otro ejercicio que es uno de mis favoritos pero ¿por qué es uno de mis favoritos? porque tiene mucho recorrido como yo les conté el recorrido es la clave es la clave de los ejercicios la cuadrupedia la cuadrupedia con tobilleras es un ejercicio que va a tener mucho recorrido el tener mucho recorrido tiene la facultad tiene la facultad de darle espacio al músculo a la articulación coxofemoral para que trabaje aunque por otro lado por otro lado acá tenemos este ejercicio que es el famoso ejercicio de elevación de pelvis que si ustedes ven el recorrido es minúsculo ¿por qué es minúsculo? es minúsculo porque el ejercicio así lo pide pero ¿por qué todo el mundo y se lleva los laureles este ejercicio? más vale que se lleva los laureles y se va a llevar los laureles ¿por qué? porque todo el mundo le puede poner mucha carga y todo el tiempo la gente piensa en la carga entonces desde ese lugar es donde realmente le damos valor a este ejercicio ¿es bueno este ejercicio? fabuloso ¿es el gran ejercicio de glúteos? no ¿pero por qué se lleva tanto los laureles? de hecho he visto ahora varones y mujeres que cargan barras con muchos discos por los costados y lo hacen permanentemente ¿por qué? porque se dejan llevar por la carga yo los invito de hecho los invito a hacer este mismo ejercicio de 30 repeticiones le pongo la mano así de 30 repeticiones no de 10 y de 12 los invito a hacer este ejercicio de 30 repeticiones y les voy a asegurar que el progreso va a ser más difícil bueno seguimos acá tenemos aducciones es otra forma de trabajarlo les cuento que las aducciones trabajan el glúteo mayor el glúteo mayor el glúteo está dividido en tres partes tenemos el glúteo mayor el glúteo medio y el glúteo mínimo el glúteo mayor es uno de los perdón las aducciones son donde más se va a trabajar el glúteo mayor así que es importantísimo que se incorporen permanentemente aducciones al entrenamiento muy importante se pueden hacer así o en otra forma acá tenemos algún otro ejercicio porque justamente la cabeza del femur te da la posibilidad yo les dije recién en hombros que si vos te movías más para adelante ya no trabajabas el deltoide lateral si vos bajabas un poco el colo ya no trabajabas el deltoide posterior pero la articulación la articulación glenumeral que es la del hombro es bastante estricta pero la de la cadera no hay muchos movimientos muchos movimientos que van a ser favorables porque la articulación de la cadera la articulación esta coxofemoral te lo permite este es el ventilador es un ejercicio fantástico donde trabaja muchísimo la articulación de la cadera que es donde realmente se va a sentir muchísimo el trabajo del glúteo acá tenemos una media luna una media luna donde realmente el trabajo del glúteo también es fantástico otro gran ejercicio es donde realmente se ve también mucho esfuerzo desde la cabeza del femur aquí tenemos este es un ejercicio que se llama patada lateralizada ascendente que imita a la prensa donde la prensa puede llegar a ser nociva ¿vieron la prensa cuando se ponen de costado en ese movimiento antinatural? acá no es antinatural porque te da libertad ¿cuál es la libertad? la libertad que tenés vos de que la prensa no te limita y te hace presión de un lado ya tenés presión de la cadera imagínate si tenés presión de los dos lados bueno esto es a medio altura acá este es un ejercicio dificilísimo que va a trabajar que va a trabajar justamente muchísimo el glúteo muchísimo el glúteo y aquí tenemos otro ejercicio también que es Madeina la Academia que se llama la pata de palo este es un ejercicio donde va a trabajar la parte alta el glúteo medio el glúteo medio y aquí se va a entender justamente el trabajo de la parte alta del glúteo ¿por qué es importante la parte alta del glúteo? fácil nosotros tenemos el glúteo y nosotros tenemos aquí tenemos esto que dibujé al final no lo hice con dos colores perdónenme es un glúteo que tiene toda esta parte de grasa y todo esto que le falta es le falta de músculo para trabajar esta parte alta que es el glúteo medio este es un ejercicio que puede ser más que importante y más que fascinante porque va a trabajar y atacar esa parte tan importante y tan delicada que es la que redondea en sí la cola ya después les mostraremos más de todo esto bueno volvemos al power volvemos al power acá estamos en el power nuevamente y estamos cerrando el curso que hemos dado de esta certificación gratuita para todos ustedes pero esperen no se vayan no se vayan todavía que queda mucho más por ustedes como les dije los que se quedaban hasta el final iban a tener sorpresa les cuento estamos obviamente en este curso en este instructor de musculación internacional tiene una certificación internacional avalada por la IFBB eso es está el curso online y presencial para Argentina va a comenzar mañana va a ser modalidad Zoom a las 9 horas de la Argentina o de Chile y también a las 19 de Ecuador si sos de otro país que no sea ni Chile ni Ecuador te anotas por Argentina se va a dar los lunes miércoles y viernes va a ser todo el mes de enero son 12 clases van a durar 3 horas cada clase y acá también lo tienen presencial que va a ser sábado y domingo para los 20 primeros que se inscriban antes que me digan algo los que ya se anotaron por Argentina también se lo vamos a regalar porque ya hay gente a anotar pero los 20 primeros que se inscriban a partir de ahora les vamos a regalar un curso que ya lo tenemos armado un curso del año pasado que son sistemas de entrenamiento sistemas de intensidad es un curso que también va a tener su diploma así que van a obtener no solamente el diploma por haber hecho este curso que los que lo decidan comprar sino también lo van a tener los que decidan justamente van a tener este diploma extra que va a ser de regalo para ustedes y acá les dejo les dejo los teléfonos de la Secretaría Argentina con Sol con Karen ni con Celina también les dejo la Secretaría de Chile Andrea los va a atender los que son de Chile ella los va a atender y los que son de Ecuador Wilber los va a atender ese es su número los que son de otros países los atendemos nosotros por Argentina les replico y les repito así que ahí van a tener toda la información María ya te estoy diciendo dónde ahí van a tener toda la información ¿yo puedo ejercer con la Secretaría de Chile? Chile sí porque es internacional es internacional bueno esa es un poco la no esto esto es esto era información de regalo chicos esto no era ningún curso esto es era de regalo los que ya escribieron ya lo dije ya lo dije justamente que ya saben bueno dónde nos escribimos lo estoy diciendo no sé si me están escuchando igual vuelvan a ver el video grabado los que tienen algún problema de que les cuesta a cazar todo de una ahí Selena les está poniendo los teléfonos lo mismo que ya repito entonces el curso empieza mañana así que los 20 primeros inscritos van a tener ese regalito los costos los van a decir ahí la Secretaría de Chile la Secretaría de Ecuador o la Secretaría de Argentina así que bueno chicos espero que les haya gustado realmente mi intención era acercarles el primer seminario gratuito que hacemos más allá de que les guste o no el curso los costos les vuelvo a decir pídanlo en cada teléfono ahí de cada Secretaría repito los que son de Argentina o de otro país que no sea Chile o de Ecuador preguntan por Argentina en los teléfonos de Argentina espero que les haya gustado les quiero agradecer espero verlos el lunes a muchos de ustedes realmente espero que hayan aprendido mucho esa es nuestra intención